Bueno, seguimos con el tema futbolístico. Le voy a preguntar al invitado que entró acá sin presentarlo todavía, es futbolero. ¿Viste la selección el otro día? Espera, espera un minuto. La vi tarde. ¿Tarde? Lo vi repetido. Pero no, no me gustó. ¿A quién? ¿A quién le gustó? A nadie. No soy muy futbolero, pero me gustó otro tipo de fútbol. Claro. Igual, la verdad es que lo que siento es que tenemos que trabajar en conjunto para bancar procesos. Sí, es así, es así. Bueno, la filosofía del trabajar todos juntos es la de este ministro, de este gobierno. El año pasado Esteban Bullrich estuvo aquí con nosotros como ministro de Educación porteño. Hoy... Para ideas sigo siendo ministro de Educación porteño. Ah, mirá, justamente me está mostrando Esteban que le ponen en la credencial, justamente, ministro de Educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy es el ministro de Educación Nacional. Y dentro de un ratito va a hablar frente a los empresarios. Hace un rato, con Dante Sica, estuvimos hablando de la necesidad que tienen los hombres de empresa de tener gente educada en las nuevas habilidades, etc. Y yo creo que ustedes están en esa línea, pero no solamente para darle a los empresarios futuros colaboradores, sino además para darle a todo el país, para tratar de meterlos en esto que anoche el expresidente de Chile, Lago, hablaba que es esta sociedad digitalizada, ¿no? Sí, como dice el presidente Macri, para que los jóvenes salgan de la escuela a crear trabajo, no a buscarlo. Es verdad. Y nosotros creemos que es muy importante eso, y para eso hay que darles distintas competencias y habilidades nuevas, que el sistema no está diseñado, el viejo sistema no está diseñado para dar y que tenemos que cambiar. Y eso es lo que estamos trabajando. Lo estamos haciendo además con el esfuerzo de consensuar con las provincias esa política, porque somos un sistema federal, porque queremos garantizar que uno nazca donde nazca, tenga las mismas oportunidades de tener una escuela de calidad cerca de su casa. Eso demanda que tengamos una información y una mirada personalizada. Los talentos individuales de cada escuela tienen que ser desarrollados y la escuela tiene que estar preparada para desarrollar esos talentos. Defendiste el presupuesto el otro día en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, justamente en la Cámara de Diputados. No estaba muy atacado, porque la verdad que hay un crecimiento claro, así que hubo poco ataque. Pero pusiste un número fuerte arriba de la mesa. Lo puso el presidente. Yo, por suerte, fui respaldado con ese presupuesto y se me hizo más fácil. Pero el presidente, claramente, marcando cuál es la importancia que él le da a la educación, ayer lo marcó en el discurso varias veces, hablando del tema educativo también, estamos convencidos que no hay salida de la pobreza sin la educación. ¿Qué es la pobreza en el fondo? No es estar debajo de una cantidad de plata. Eso es estadística. La pobreza es la falta de oportunidades, la falta de capacidad de elegir, la falta de capacidad de decidir tu futuro. Eso es pobreza. Y la pobreza se ve más reflejada en los jóvenes, que al no tener capacidad de elegir su futuro, eligen un presente complejo. Y creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Porque, como dice el presidente, lo único que realmente le podemos dar a los jóvenes, que no le podemos sacar, es educación. Todo lo demás, el plan social, la computadora, los libros, se lo pueden sacar. La educación, la formación real, no se la pueden sacar. Y ese es el camino que tenemos que emprender. Otro punto que marcó, justamente, el presidente, en su discurso, fue las pruebas de evaluación que se van a hacer... Las pruebas de evaluación Aprender, que es el martes que viene. El martes próximo. En el secundario y en el primario. Sí. ¿Y en qué va a consistir? Es la primera que se hace censar primaria y secundaria, y además muestra el tercero y segundo año, tercer grado y segundo año, de primaria y secundaria, respectivamente. Son evaluaciones que nos permiten ver una variable del sistema, que nos van a permitir tener una idea en esta variable, que es el nivel de conocimiento en matemática, en ciencias y en lengua del sistema. Pero es una variable más. Yo lo comparo mucho con un examen médico, con una biografía. La biografía simplemente te informa cómo está el estado del hueso al cual le sacaste la biografía. No te lo cura, primero. Vos tenés que tomar después medidas, si el hueso tiene alguna lesión, para curarlo. Pero además, tampoco temís el colesterol. Tenés que tomar otras medidas, tenés que hacerte otros análisis para saber si estás sano o no. Entonces, ni confundamos que esto es la panacea, o sea, nuestra política educativa no es la evaluación. La evaluación es una herramienta dentro de un programa de política educativa que busca reformar el sistema educativo para dar las respuestas al siglo XXI. Y tampoco es la solución a los problemas de la evaluación en Argentina. Ahora, Esteban, escuché algunas voces por allí que dicen, bueno, se van a censar dos grados en la primaria y dos años en la secundaria. ¿Por qué el resto de los chicos ese día no tienen clase? Es una muy buena pregunta. Primero, importante... No, es una inquietud de una mamá... Pero me parece bien... Una buena inquietud. ...colaboradora nuestra en el programa. Le explico a esa mamá. Primero, hay jornadas institucionales ya definidas y utilizamos una de ellas, con lo cual no es que agregamos más días sin clase. Pero lo queríamos hacer en una jornada institucional porque queremos que la Argentina empiece a tomar conciencia de lo que sirve evaluar. Porque no hay una cultura evaluativa en la Argentina, ¿no? Uno ve como hay un temor a la estigmatización. Y la verdad es que la evaluación es, digamos, seguramente el mismo video que generaba el aparato de rayos X en su momento. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que son herramientas que permiten mejorar. Hace muy poquito, justamente, el presidente Lagos estuvo presentando un informe del diálogo interamericano en la Argentina. Decidieron presentar en la Argentina y yo lo presenté con él en Casa Rosada. Tenía siete conclusiones, siete políticas sugeridas para todos los países americanos que participan del diálogo interamericano. Una de ellas era evaluar. Hoy ya nadie niega que la evaluación es importante. Entonces, la verdad es que estamos tomando muchas medidas que tienen que ver con cambiar una cultura que tendía a no saber muy bien qué estaba pasando. Bueno, vas a tener, digamos, una especie de INDEC, ¿no? Vas a tener ahí un punto de partida. A mí, así como la inflación no es la única variable que sirve para medir la economía, me interesa que esto se entienda, ¿no? Que no es que la evaluación es el INDEC. La evaluación es una de las herramientas que tiene el INDEC educativo, ¿se entiende? Porque el perfil social, la evaluación contempla un cuestionario de contexto social de la escuela para comprender la realidad social, porque no se puede comparar una escuela del Chaco con una de Capital Federal. No hay comparación. Lo que nosotros queremos entender es cómo trabajamos para ayudar a la escuela del Chaco a mejorar y cómo trabajamos para ayudar a la escuela de Capital a mejorar. Cómo llevamos para la escuela de Ushuaia a mejorar. Ahora la escuela necesita una respuesta. Los docentes temen que esto sea una evaluación encubierta para con ellos. ¿Cómo lo explicaron ustedes eso? Yo lo explico así. El responsable de la calidad educativa en la Argentina es el ministro de Educación. Nadie más. Ningún docente es responsable de la calidad educativa en la Argentina. Yo lo soy. Y nunca le echaría la culpa a un docente de la calidad educativa. Creo que sería absolutamente injusto. Ni me meto en otras definiciones. Es injusto. La calidad educativa, la fija, la política educativa. Si yo no le doy a los docentes las herramientas para que se actualicen sus conocimientos, si no le doy a la formación inicial para que tenga una formación del siglo XXI, si sigo formando a los docentes en el siglo XIX, si hago un montón de cosas que no actualizan el sistema, ¿quién es el responsable? ¿El ser docente? No, yo. Así que la evaluación va a servir para juzgar mi trabajo, no el de los docentes. Esto es lo que queremos que se entienda. Porque es una herramienta que va a permitir saber a futuro, si yo he tomado medidas de política educativa junto al resto de los ministros provinciales para mejorar esa situación, que va a ser una de las variables. Esteban, ¿en qué va a consistir tu exposición dentro de un ratito aquí? Un poco de todo esto, la verdad, y hablar un poco del necesario compromiso empresarial con la educación, que es parte del compromiso social, pero que lo trasciende. Ayer cuando el presidente les dijo a los empresarios, yo hice todo esto, ta, 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 ahora les toca a ustedes. Inclusive les toca colaborar en el proyecto. Reconociendo que todavía no hicimos todo y que nos falta. No, obviamente, obviamente. Hasta ahora dijo. Ah, sí, exacto. Pero sí, creo que le toca a ellos, tenemos que seguir construyendo confianza, sabiendo, como dijo el presidente, que el Estado tiene que mejorar su productividad y su capacidad, por ejemplo, en el área educativa, de capacitar a más, formar a más jóvenes. Creo que hace falta un compromiso empresarial. Esteban, gracias por haberte acercado. Yo le explico a los oyentes, nosotros estamos en un salón alejado del... Con mucho aire acondicionado. Con mucho aire acondicionado, y lo tuvimos que sacar de allí, de una rueda de prensa que tuviste ahí en el medio del pasillo, y vino nuevamente para cumplir con nosotros. Así que gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Nos vamos a una pausa.